Como ya vi, parla y con te, parlando con este lector Al ritmo de tu flor y con te, soltando y en te Como ya vi, parla y con te, parlando con este lector Al ritmo de tu flor y con te, soltando y en te Como ya vi, parla y con te, parlando con este lector Al ritmo de tu flor y con te, soltando y en te Al ritmo de tu flor y con te, soltando y en te Al ritmo de tu flor y con te, soltando y en te